Continuamos con Noticias de Cuba. No olvides suscribirte a nuestro canal. Detienen a presunta banda de cubanos que robaba en La Habana. Una aparente banda que se dedicaba al asalto de personas fue detenida esta semana por la policía cubana en La Habana. Informó la página de Mauro Torres, un perfil asociado a la seguridad del estado en Cuba. La Habana, vecinos de la calle Basarrate, entre Neptuno y San Miguel, en Plaza de la Revolución, confirman la detención por fuerzas de la policía de tres presuntos autores de varios delitos de robo con violencia con empleo de arma blanca. Comienza diciendo la nota que no atribuye a fuente oficial la información. Según lo informado, los presuntos delincuentes vivían en la mencionada dirección, pero se dedicaban a citar a las personas por redes sociales mediante un perfil falso, con el objetivo de supuestamente cambiar divisas. Ellos los citaban para edificios con entradas y salidas, aparentando que vivían ahí. Cuando llegaban al primero o segundo piso, aparecían estos individuos con el rostro cubierto y con cuchillos. Los intimidaban para robarle el dinero y sus pertenencias. Sobre el modo de actuar, describen que la mujer ahora detenida escribía por Telegram a posibles víctimas y luego uno presentaba la cara y los recibía inicialmente, mientras el otro los asaltaba cubierto con un pasamontañas de color negro y blanco. Los cuchillos eran como matavacas. La detención, según señalaron, ocurrió en el Vedado Capitalino en distintos horarios de la tarde del viernes. Y según la página de Mauro Torres, una víctima de estos sucesos, quien prefiere el anonimato por miedo a represalias, logró obtener imágenes de los delincuentes una vez detenidos por las fuerzas policiales, a quienes reconoció de inmediato. El perfil asegura que recibió la información de esa forma y hasta puso el testimonio de la presunta víctima. Hola Mauro Torres, solo te pido que les pongas la cara y que se haga justicia. Dice que cuando ocurren estos hechos, no agarran a ninguno de esos descarados, pero lo cierto es que aunque tenía las esperanzas perdidas, lograron atraparlos. Me alegro recuperar algo de lo que me robaron, aunque no pude recuperar el dinero, pero tengo la satisfacción de que estarán presos una pila de años, porque lo viví, no se lo deseo a nadie. Habría dicho esa persona de acuerdo con la publicación en Facebook.